Tony Cruz, un partido este fin de semana contra el Marino de Luanco, ¿cómo se presenta ese encuentro? Pues como todo, muy complicado, yo creo que cuando llega a esta fase de la competición se pierde la condición de local y de visitante, los puntos cobran otra dimensión y se dan resultados de todo tipo. Nos vamos a enfrentar a un equipo que aprovechó muy bien el mercado de invierno, con futbolistas como Pablo Díez, como Pablo Lago, Freddy, Serrano, futbolistas de mayor categoría, que por unas circunstancias o por otras están este año en el Marino, y ellos son un equipo, yo creo que han ido cogiendo el tono, están consiguiendo muy buenos resultados, y dado el calendario que tienen, yo creo que son conscientes que para ellos es como si fuera una final. También para nosotros, porque sería dar un paso definitivo hacia nuestro objetivo, va a ser un partido probablemente largo, ellos son un equipo muy combinativo, pero nosotros, yo creo que ante equipos del nivel técnico que posee el Marino, siempre hemos, últimamente estamos dando un muy buen tono fuera de casa ante ese tipo de estilo. ¡Gracias! Gracias. Gracias.